En esta Argentina siempre pasa mucho y en corto tiempo, ¿no? Es decir, como bien creo que lo decía, no sé si Ramiro en la presentación de hace un rato, 20 años de a todo trigo y 20 días o 30 días en donde la situación ha dado un cambio importante. Cuando hace 45 días atrás teníamos un precio de 195 dólares el trigo y con unos costos de insumos muy elevados, hoy 30 días después estamos con insumos que han bajado ostensiblemente su costo y con el trigo que ha subido 30, 40 dólares, que cuando nosotros hablamos de 30, 40 dólares es una diferencia muy importante porque manejamos márgenes estrechos, ¿no? Lo que antes era un número absolutamente negativo hasta sembrando en campo propio, o sea, ustedes saben que 70% de la producción argentina se produce en campos rentados, pero aunque ese 30% tampoco le cerraban los números. Bueno, hoy la situación afortunadamente ha cambiado, los números cierran y se nota en las estimaciones de siembra que han aumentado y de ser una disminución contra el año pasado, hoy es un aumento comparado al año pasado. Estamos en una situación mejor. Muchos cambios sin duda que eran necesarios, algunos seguramente faltarán, que era desde bajar los costos de los paquetes tecnológicos, mejorar la infraestructura, bajar retenciones, cuestiones impositivas, había realmente un paquete de trabas realmente importantísimo. Muchas de esas siguen estando. Algunas... Y en este sentido tienen expectativas, por ejemplo, en el caso de retenciones, que ya han estado hablando las entidades con el gobierno. Y todavía no... Usted me pregunta por mi sensación personal, no tengo expectativas. Lo cual no implica que no sigamos diciéndole al gobierno que es imprescindible que aparte de la cosa financiera, que aparte de que el ministro saca... Que el fondo, que el superávit, que son cosas que entendimos argentinos que sí o sí hay que hacerlas, paralelamente a eso, no después. Y eso sí lo discuto con cualquiera, por más que de economía se foco y nada, se lo discuto a cualquiera. Que paralelamente a poner las cuentas en orden, hay que estimular la producción. Porque Argentina está en una situación muy complicada, Argentina está en una situación muy difícil, con una pobreza que ha crecido mucho, y la pobreza se sale con riqueza, y la riqueza se consigue de una sola manera, con producción, con exportación de trabajo argentino. Entonces eso lo tienen que entender. Y no nos vamos a cansar de repetirlo una y otra vez. Entonces hay que estimular a la producción. Y hay herramientas, lo decíamos en el mensaje, los derechos de exportación del trigo, dependerá mucho de lo que va a ser la cosecha final, pero los derechos están tirando 400, 450 millones de dólares. Gastamos en un grupo de empresas ubicadas en Tierra del Fuego, gastamos mil millones por año, subsidiamos. Entonces me parece perfecto que subsidien lo que quieran, pero sacarle a uno, sacarle como yo decía hoy, sacarle a alguien que ha tenido un ataque con la chicharrita, que está levantando el 30% de su maíz, que está a pérdida, ya está a pérdida, y encima viene el gobierno y dice, yo te voy a manotear el 12%. Me parece una locura. Y encima manoteamos el 12% para dárselo a un grupo de empresas que si uno ve los balances de esas empresas, son balances de un volumen infernal de ganancias. Entonces nos cierra así. Y me parece que esa es nuestra obligación, de marcar las cosas que tienen que cambiar en Argentina. Y eso no implica negar nada de lo que se ha hecho. Primero, ¿le molesta que Vilela no haya recogido el guante hoy con todo lo que usted le dijo? Porque el secretario Vilela lo único de que habló en la exposición después de la suya, fue de que se pensaba que no iba a haber brecha a cambiar, no recogía el guante y al contrario, dijo cambiar un montón de cosas. Ahora, esa es mi primera pregunta. Y la segunda, la retención al trigo es un hecho político, son 200 millones de dólares nada más. Es más, son 400, depende del volumen, ¿no? Pero andamos en unos 400, 450, más o menos. Porque dependerá el valor final. Pero bueno, para dar una idea de volumen. A ver, lo que dijo el secretario de Bioeconomía con el tema de los derechos, esto claramente, los derechos de exportación jamás, jamás han sido resorte del secretario de Agricultura, nunca. Eso lo decide el Ministro de Economía. Con este gobierno, con el anterior, con el anterior y con el anterior. O sea que Vilela no es un funcionario válido hoy para pedirle algo. Vilela es un funcionario válido para pedirle algo porque es el secretario de Bioeconomía y es el que forma parte del equipo de Economía, ¿no es cierto? Es decir, el secretario de Bioeconomía forma parte del equipo de Economía. Y es el secretario que está conjuntamente con nosotros, con lo que es la producción granaria, la producción agroindustrial. Entonces, nosotros reclamamos a él, si el Ministro de Economía nos llama, pero con muchísimo gusto vamos. Pero naturalmente, él, porque aparte entiende, como es del sector, entiende lo que estamos hablando. La verdad que yo puedo hablar mucho con el Ministro Caputo, pero explicarle a alguien que viene de la parte financiera, que si vos hoy bajás los impuestos que estás cobrando los insumos y bajás 100, dentro de 6 meses vas a tener un retorno de 150. Entonces, para entender eso hay que entender lo que es la producción. Y eso lo entienden los que están en la cosa productiva y no los que viven en Capital Federal y cruzan la General Papa y la Country. Usted recién hablaba dos palabras, una es retorno y la otra palabra de retenciones. En su momento, no era con el trigo, pero sí era con la soja, que estaba al fondo de la soja, y volvía a las comunidades. Esto se traducía en infraestructura, mantenimiento de caminos, mejoramiento de rutas. Hoy eso no existe más. Y la verdad que va a ser un gran problema, porque lo vemos, particularmente somos del norte de La Pampa y estamos en el sur de Córdoba también. Y es un gran problema el tema de los caminos. No hay mantenimiento directamente, no hay fondo, y el gobierno además pareciera que no piensa devolver a las regiones nada de lo que sale de las retenciones. A ver, primero lo que yo digo es lo que leo en los diarios de los giros que el Poder Ejecutivo debe hacer a las provincias, que todo el mundo dice que van a volver, la verdad que a mí eso me supera mi conocimiento, no puedo opinar de eso. Lo que sí de caminos, a ver, yo me acuerdo, acá todos los argentinos estamos pagando, cuando compramos un litro de combustible pagamos una parte que debe ir al mantenimiento de caminos, de rutas. O sea, tendríamos que tener autopistas por toda la República Argentina. Entonces, digamos, no me parece... O sea, uno se lo tiene que plantear a este gobierno, no esperemos una respuesta concreta de un gobierno que hace un mes, cuatro meses con este tipo de cosas, pero digo, esto tiene que estar en la agenda. Como hoy yo decía, tiene que estar en la agenda del Presidente de la República el tema de la bioeconomía. O sea, está todo bien con el superávit fiscal, está todo bien que el Presidente retuitee un montón de cosas, pero tiene que haber un momento de su actividad como Presidente que se tiene que ocupar de estas cosas productivas y mandar mensajes. El Presidente tiene que mandar mensajes, ni siquiera el Ministro. ¡Gracias!